¿Quieres cambiar la voz de Siri en tu iPhone? En este vídeo te mostraré cómo cambiar la voz de Siri en iPhone. Ahora vamos a empezar. Para cambiar la voz de Siri en tu iPhone, abre los ajustes. Desplázate hacia abajo y selecciona Siri y búsqueda. A continuación, toca voz de Siri. Ahora puedes seleccionar la variedad y la voz que quieres que utilice Siri. Las variedades presentan diferentes acentos o dialectos. Cada variedad tendrá diferentes voces para elegir. Toca una voz para escuchar una vista previa de cómo suena. Hola, soy Siri. Elige la voz que quieres que utilice. Cuando encuentres una que te guste, déjala seleccionada para configurar la voz de Siri con esa opción. Cuando hayas terminado, activa Siri para probarla. Eso es todo lo que necesitas para cambiar la voz de Siri en el iPhone.